Tomados de la mano y bajando lentamente cada escalón, descendieron de la Corte Suprema de Justicia aquellos inmigrantes indocumentados que por los últimos siete años han sido beneficiados por el programa de acción diferida para los llegados en la infancia y cuyo caso está a consideración de la Corte Suprema de Justicia. Cientos de personas se reunieron frente a la Corte para expresar su oposición a la decisión del presidente Donald Trump. Sireño Cervantes, beneficiario de DACA, describe que su futuro está en manos de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Logra que DACA siga vigente, voy a continuar con mis estudios. Si paran DACA, básicamente me están diciendo a mí que no puedo seguir con mis estudios y que nunca voy a ser un doctor. En esta primera audiencia, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia oyeron los argumentos por parte de los fiscales de los estados de California, Nueva York y el Distrito de Columbia. Se anticipa que para el 2020 tomen una decisión. Tras la audiencia, Javier Becerra, el fiscal general del estado de California, se dirigió a los medios indicando que el gobierno federal intentó terminar el programa de una manera incorrecta. Estamos aquí hoy muy orgullosos de los argumentos que se presentaron en nombre de los más de 700 mil beneficiarios de DACA. Y es aún más importante para muchos más soñadores y muchos más inmigrantes que esperan salir de las sombras. Por su parte, el procurador general, Noel Francisco, representante legal de la administración del presidente Trump, señaló que el programa debe terminar independientemente de su legalidad. Dentro del grupo de demandantes también se encuentran Microsoft y la Universidad de Princeton. En entrevista con la Voz de América, el presidente de Microsoft, Brad Smith, indicó por qué es importante para compañías como la que él representa defender a los inmigrantes beneficiados por DACA. Dependemos de estas personas, dependemos de los soñadores. Tenemos 66 soñadores que son empleados. El presidente Donald Trump ha dicho que es necesario que la Corte Suprema esté de acuerdo con la opinión de la administración para que los demócratas del Congreso vuelvan a la mesa de negociaciones para llegar a una solución más permanente. Cristina Queicedo Smith, Voz de América, Washington.